...largas filas para cargar nafta en toda la Argentina, en todo el país. El gobierno tomó medidas de urgencia para garantizar el abastecimiento. Importarán 10 barcos de combustible. Y también, sumo a la placa roja, pidieron poner en marcha de nuevo el funcionamiento de todas las refinerías del país que habían hecho un stop técnico y dicen que eso podría tardar hasta 10 días de restablecer el 100% del servicio para toda la República Argentina. Facundo Medina, desde la estación de servicio en largas coras. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, ¿qué tal? A gusto. Muy buenos días. Vos fijate cómo está esta estación de servicio, ubicada sobre la avenida Alcorta y Castillo, Ramón Castilla. Vos fijate, mirá, a ver si se llega a ver desde aquí. Qué bárbaro. Vamos a llevar la bicicleta primero. Y ahora te voy a mostrar, mirá, fijate la fila que hay. Acá hay más de una cuadra de fila. Qué bárbaro. Estás, sí, sí, más de 100 metros, pasando la otra calle. ¿Cómo andás, muchachos? ¿Todo bien? ¿Hace mucho estás esperando? Una hora casi. ¿Una hora acá en esta fila? Y allá, todo acá cerca está igual. Sí, están todas más o menos igual. ¿Hace mucho estás intentando cargar? Sí, fui por dos, tres estaciones y ahora estamos en 40 minutos, una hora. ¿Te queda algo? ¿Llegás hasta el surtidor? Mirá, estoy con la luz prendida. Prendida, ya casi ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con él? La verdad que no sé. Entiendo que hay regulaciones, pero por el precio y todo, pero lo que es la... Tu turno. Gracias, muchas gracias. Qué bárbaro, está bueno eso. A ver, la gente hace una hora, Facundo, a ver si podemos ir al sumazo del testimonio. Sí, sí. A ver, ¿qué dice la gente? Una hora acá los muchachos. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Bueno, seguimos. A ver. A ver si podemos hablar con la gente. Hola. ¿Te puedo? Gracias. Mirá lo que es la cola, realmente es impresionante. Mirá lo que es la fila, a ver si llegamos con los cables. 40 minutos. Mirá lo que es la fila. Hola, maestro, ¿cómo andás? Una hora. ¿Hace mucho estás esperando? No, hace 10 minutos. ¿Cuánto? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, gracias. Se coló, ¿cómo hizo? Se coló. Ahora, ahí... No puso el reloj a tiempo. Se utilizó un poquito, pero bueno, la fila sigue. Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Hace mucho están tratando de cargar nafta? Sí, hace una hora ya. En la fila de allá estábamos esperando. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo una hora acá? Sí. ¿Cómo estás con el...? Una hora. No, o sea, que el otro se coló, claro. Reserva estoy. Por favor, te piden. Sí, por favor. ¿Qué van a pescar, che? Sí, no van a costar nada, echó un rato la bola. Bien, vamos, que tenga una jornada. Ahora, Facundo, la verdad que la situación preocupa mucho porque las colas son en toda la República Argentina. Y recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la suerte de tener una relativamente cerca de la otra. Sí. Cuando vas a cualquier lugar de la provincia, de Buenos Aires o inclusive de cualquier otra provincia, no tenés tanta oferta de estaciones de servicio. Ahí tenés colas que son hasta de varios kilómetros. Ahora vamos a mostrar en Junín, en Mendoza, en Tucumán, en toda la Argentina, lo que son las colas, vos fijate la imagen esta que nos estás dando, Facundo, es realmente impresionante. No, y aparte la gente te lo dice, dice, estuve una hora esperando, porque uno ve la cola y dice, bueno, por ahí se acumularon, llegaron todos juntos, pero avanza rápido, ¿no? Bueno, hoy, como arranqué el programa, hoy estuve una hora y media para cargar combustible, una hora y media, yo en persona, primera persona. Está Guillermo Moreno, le quiero preguntar, ¿en cuánto tiempo se puede restablecer esto? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, depende cuando lleguen los barcos y qué tipo de combustible traigan. Bueno, si llegan a, digamos que los barcos estuvieran por Santos o dando vuelta... Por Brasil, decís, acá cerca. Sí, que estén cerca de aquí, la descarga es rápida, es una descarga peligrosa, no cualquiera lo sabe hacer, pero bueno, se hacen o los transbordos o directamente los buques están aptos para descargar y después es un tema de la logística. Pero a ver, vamos a poner... Un día, día y medio tendría que estar solucionado si los barcos están cerca. Si el barco está cerca sería el lunes, lunes-marte, ponele. Sí, tancaje hay para esto, así que se carga, se llenan los tanques y empieza la distribución. Después es un tema de la logística. Ahí tenés el barco que decís, acá entran, decís, 50 millones de litros más o menos. Sí, ahí entra más, lo que pasa es que hay que ver si pueden entrar al puerto, ¿está bien? O sea, vos tenés que considerar el tamaño del buque, pero a su vez la profundidad del río que te permite entrar. Claro, encalado. Ahora, el delirio es, ¿no la vieron esta? Yo me pregunto, ¿cómo llegamos a esta? ¿No ves? Che, mirá que viene acelerándose el consumo y la producción está frenada en las refinerías por una parada técnica. Tenemos un hándicap de una semana, ¿qué hacemos? Ahora, ¿corremos atrás de la pelota? ¿Por qué esto? A ver, hay patrulleros que no pueden cargar combustible, ¿eso implica qué? ¿Qué implica? Que no haya seguridad. Vamos a ser claros en esto. Entre otras cosas, digo, ¿no? La responsabilidad de que el mercado esté abastecido, vos sabés que en cuatro años nunca cargué las tintas sobre el Secretario de Comercio, no lo hice, pero la responsabilidad de que el mercado está abastecido es de las empresas y del Secretario de Comercio, no es en este caso el Secretario de Energía. O sea, el que tiene que tener claro esto, el abastecimiento del mercado, es responsabilidad del Secretario de Comercio. Coincido, lo que digo es, digamos, la responsabilidad directa es del Secretario de Comercio, hay una responsabilidad política, hay un presidente de la Nación que no sabe dónde está, ¿no? Que es que, digo, el presidente no tiene un informe porque, ¿quién lo puso al Secretario de Comercio? Bueno, el tema es si piensan estas cosas. Bueno. Viste que vos decís, che, mirá, vamos a cocinar, uy, no tengo sal, uy, no tengo el carbón, uy, no tengo, uy, 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 bueno, no planificaste nada. Pero ¿sabes lo que preocupa, Guillermo? Estamos planificando, los próximos cuatro años se votan en pocos días y no pueden planificar si vamos a hacer fideo con tuco y no tenemos ni fideo ni tuco. Hay una diferencia sustancial, a tu afirmación yo le pondría un signo de pregunta. ¿Cómo? Esa es la diferencia. Vos acabás de hacer una afirmación. Sí. Tenemos el presidente, no sé qué. Y yo te pregunto, ¿tenemos? Bueno, no sé, déjame que me interese ir con Facu, que hay mucha gente, mucha gente enojada, hoy en la cola la gente puteaba, se bajaba del auto. ¿Qué dice la gente ahí, Facundo? Sí, bueno, a ver, hay gente que está, como decíamos, hace una hora haciendo esta fila. No es solo eso, Augusto, hay que tener en cuenta que mucha gente que llegó a esta fila ya viene de otras filas que eran más largas o lugares donde directamente les fue imposible cargar. Por suerte acá hay gente de la estación de servicio que está ordenando, este señor se está colando. Señor. Mirá cómo se mandó. Este señor no hizo la fila. Es un fenómeno. Ah, no, no. ¿Sí se mandó? Sí, no, ahora seguramente le van a decir algo. Ah, no, se mandó al shop. Ah, claro. Se mandó al negocio. A ver, ¿qué dice? ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo estamos? Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Parece Venezuela esto. Tengo amigos que iban con bidones. Así que hay que agradecerle a nuestro presidente, al más inútil de todos que es el ministro de Economía, futuro candidato. Así que es fantástico esto. En el país más rico del mundo tenemos esto. ¿Hace mucho que andás tratando de cargar nafta? No, esta mañana vine muy temprano y pude cargar sin problemas. No había tanta cola. Ahora es mediodía, obviamente la gente se levanta más tarde, un sábado. Ahora hay mucha más fila. Más pesado, sí. ¿Qué piensas que pasa? ¿Por qué está pasando esto? Porque son una manga de inútiles, no saben gestionar. Hace 45 años de Perón, entonces acá estamos. Si fuese una industria privada, un kiosco, no sé, lo que sea, un canal de televisión, no estarían ni dos meses. Porque no saben. ¿Qué andás? ¿Paseando o qué andás con la motito? Paseando porque nos vamos de viaje. ¿Para dónde arrancas? Para el sur. ¿Con la moto? Sí, señor. ¿Qué haces? Paseamos con unos amigos. Nos vamos una semana a tratar de descansar un poquito para seguir trabajando como todo el año. Bien, muy bien. Bueno, a relajar, muchachos. Buen viaje. Muchachos. Ahí estamos. Bien. El amigo que se va de viaje. Enojado y se va de viaje, pero con razón. Y sinceramente es un... Como decías vos, Facundo, hay gente que hace la cola, llegás al surtidor y no queda más nafta y tiene que ir a otra. Bueno, eso ha pasado en algunas estaciones de servicio. Acá por hora se mantiene. A ver qué dice la gente ahí. Acá le preguntan según qué va a cargar. Según qué va a cargar, ahí le preguntan. Claro, van a organizar. A ver, muchachos, ¿te puedo...? A ver, sí. Decime, Facu. Gracias. A ver, acá. No, no, acá está tratando de hablar con la gente a gusto. A ver si... Dame un WhatsApp, que la gente está escribiendo ahí a 5043. Está enojada, está muy enojada. Bueno, nos hablan de todo el país. Mirá, desde Posadas Misiones, dice, el combustible se lo llevan para Paraguay. Es una vergüenza, dice. Hay un curro con las estaciones de servicio. Bueno, estos se quejan hace varios meses ya en las provincias que dicen que hay desabastecimiento. ¿Por qué? Porque no está en nuestro país, sino que está en los países vecinos. No es la primera vez que leemos este tipo de mensajes. Hay muchas quejas de eso en las provincias, como mencionabas vos, que no es la misma situación de Capital Federal. Igual es otra problemática esa. Es una problemática que se le adiciona a esta de que hay faltante propia. O sea, insisto, ¿cómo puede ser que no la vieron venir? Bueno, ¿no la vieron venir? Hay una imagen que se la voy a pedir a la producción en un ratito. Una fila en Mendoza tiene 15 kilómetros de la cola. ¿Ayer? 15 kilómetros de cola. Ahora la mostraron. Vamos a decirme, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A esto que es una improvisación, lo que sea, horrible. ¿Sabés que hoy cuando vine para acá recibí, los conté, 22 llamados. Tengo conocidos médicos, familiares médicos y demás. No tienen insumos. Si vos te infartás hoy, no te pueden atender. Tampoco hay insumos médicos para operar. Postergaron todas las operaciones de este fin de semana. Desde el jueves para acá, si vos te tenías que operar el corazón, la postergaron. ¿Sabés cuántas familias están sufriendo? No hay insumos médicos. No hay estén. No hay estén. No hay estén. Te infartás y no tenés estén. O hay muy pocos. Dale, a ver qué dice la gente. Igual lo como Facué. Hay mucha larga cola. ¿Cuánto ya es la cola esa? Seguimos. Dos, tres cuadritas, ¿no? Por lo menos. No, no. Se mantiene la fila de aproximadamente más de una cuadra. Qué barro. Más de 100 metros. A ver, pará. A ojo te digo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, siete, tres. No, hay como 20 autos en esta fila. 20 autos. No, es impresionante. Esa cuadra, Facu, que no estamos. ¿Por qué va pasando? Esa cuadra donde estamos. Pero hay más de 20 cuadras de cola. Claro. Digo, esa cuadra donde estamos no es una cuadra de 100 metros. Estamos en una cuadra antes para la gente que nos ven en toda la Argentina y en los países amigos vecinos. Está Canal 7 en la cuadra anterior. Muchachos, vos venís de hace mucho que estás tratando de cargar. Y hace... Sí, un montón. ¿Vos de dónde venís? De Entre Ríos, Guay. Guay. ¿Y ahí también era difícil cargar? Un desastre. Sí, la verdad que duré como una hora y media, más o menos. Ahí tiene la gente que pasa de los países limítrofes también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Habían bastante uruguayos y la verdad que es un tema complicado. Pero bueno. Bueno, gracias, ¿eh? Y sí, Augusto, también al tener Argentina una empresa de bandera, como se dice, eso hace que regule el precio. Por eso en los países limítrofes que no tienen la petrolera de bandera, no está esa regulación de Estado. Entonces, bueno, es un poquito más alto. También hay que decir, Facu, también hay que decir que se había prometido que los combustibles no iban a aumentar hasta fin de octubre y ya tuvo un 3% aumento en lo que va del mes. Eso también hay que decirlo. Hubo una corrección de precio cuando no iba a ser así. Dame un segundo, Facu. Dame el video, por favor, este. Mirá, vení conmigo un minuto. Vení. Mirá lo que es esto, chicos. No, no, no. Mirá lo que es esto. ¿Qué es el peaje? No tiene sentido. No, no. Pero miren, por favor, hay un auto yendo, ¿eh? Si querés mandarlo a pleno, sácame a mí. Mándalo a pleno. Mándalo a pleno así. Se puede ver bien, la gente lo puede ver bien. Mirá lo que es esto. Es una fila, no, no puede ser. 15 kilómetros, 15 kilómetros para cargar combustible. Esto es Mendoza. Algo parecido nos mandaron desde Junín. Entendemos, ¿no? El delirio. 15 kilómetros de cola para cargar combustible. Y no es en un lugar puntual que hay una problemática, como hemos mostrado, como decías vos, Ailín. Claro. Tal vez en Gualeguaychú, tal vez en algunas ciudades. Misiones, sí. Claro, donde la gente cruza por un tema de que es mucho más barato cargar combustible y que aprovecha el tipo de cambio para venir a cargar combustible. No, no. Esto es una problemática faltante de combustible y de nafta. O sea, que vuelvo a decir, a mí me tocó en carne propia. Hora y media me clavé antes de venir al canal para poder venir. No llegaba, sino tenía que cargar o cargar. Hora y media. Y lo que mencionaste de Capital Federal, que tenés más oferta. O sea, puede haber más demanda seguramente, pero fíjate la fila que hay en Mendoza porque tenés una de estación de servicio en kilómetros. Entonces, la gente tiene necesidad. Al WhatsApp lo que nos dicen es no puedo ir ni siquiera al supermercado. Hay gente que necesita el auto para movilizarse. Hay que ver dónde viven, ¿no? Hay muchos lugares en Provincia de Buenos Aires que está lejísimo la casa de lo que es un supermercado. Tiene que ir con el auto. Ahora, hay alguien que conoce el funcionamiento del Estado a la perfección y del comercio, justamente Guillermo. Lo aprovechamos que está acá, así que escuchá. Porque yo lo primero que le pregunté fuera de la área es ¿cuándo se restablece? Porque a la gente que pregunté, decirle, escúchame, quedate tranquilo, esto se restablece a partir de, no sé, el lunes, como dijo recién, con respecto a los barcos. Pero también acá hay algo importante que son las refinerías de la Argentina. Las refinerías de la Argentina, que son las que terminan resolviendo el tema de la conversión del petróleo al combustible que necesitamos. Claro, del crudo a la venta al público. Hay un proceso, y se lo explicamos, que son la pretocrínica o la refinería, que obviamente le adiciona cuestiones para que luego se venda al público. Exactamente. Vos tenés un producto que viene y lo transformás. Tenías una parada técnica que hicieron, lo que no entiendo se pusieron de acuerdo, pararon todas juntas, y iban a restablecerse en 10 días. Entonces llamaron ahora que por favor se pongan a producir al 200% para tratar de poner a disposición el combustible. Ahora, eso puede tardar, me explicaban, eso puede tardar entre 8 y 10 días. Le quiero contar a Guillermo, si es así, si las refinerías, hasta que pongan en funcionamiento nueva toda su maquinaria, podemos contar con ellos entre 8 y 10 días. Es un tema ingenieril, pero obviamente depende de la tecnología, hasta que empiezan a levantar temperaturas, llega la provisión, empezás, es obviamente un sistema complejo. Ahora, está claro que acá estamos transitando una corrida, así como es imparable una corrida cambiaria, es imparable una corrida sobre cualquier producto. Acá te están cargando los que necesitan y por las dudas. Por supuesto. Muy bien. ¿Qué tenés que hacer? Cuando nos pasó esto alguna vez, me acuerdo allá por el 2007... En el 2013 fue. ¿Eh? En el 2013 fue. No, no, pero a mí me pasó en el 2007. Entonces, ¿te acordás que nevó? Sí. Cuando nieva mucho frío, se armó un lío, hubo un exceso de consumo de combustible y empezó a faltar. Lo que vos tenés que evitar es la corrida. Entonces, ante los primeros síntomas, vos te vas a acordar ahora, porque todavía siguen hablando de eso. Yo fui a la Casa de Gobierno, hablé con Kirchner, fui a la Casa de Gobierno, di una conferencia de prensa, estaban todos los periodistas, obviamente, llegó Moreno, y lo primero que hice cuando me senté es, mañana en Cuyo, mañana en Cuyo, a partir de las 8 de la mañana, va a empezar a llover gasoil. Y entonces dije, por favor, San Juanino, Mendozino, salgan con cuchara mañana que van a tener gasoil. Ah, empezaron a tomar el pelo, que Moreno dice que va a llover gasoil. ¿Qué había hecho yo? Había, desde la mañana, antes de ir a la conferencia de prensa, le dije a todas las petroleras que me tenían que mandar los camiones para Cuyo. Todos, todos. Le dije, pero te voy a desabastecer el resto del país, no me importa. Vamos a todo a Cuyo. ¿Qué pasó? A las 8 de la mañana llovía gasoil. Entonces, cuando normalicé Cuyo, a las 10 de la mañana se había terminado la corrida. Porque cuando el funcionario cumple y dice, en Cuyo va a llover gasoil. Obviamente que no sabía que yo había derivado todos los camiones y hasta la última litra de gasoil me había ido al Cuyo. Pero cuando la noticia fue, sobra gasoil en Cuyo, todo. Y entonces, durante el día, revertiste la salida de los camiones. Esto que decís es clave. Ayer me contaban también... Pero se lo estoy contando para los funcionarios. Pero escuchá, acá en Capital, ¿eh? Sabés que había gente que iba y llevaba allá los bidones para especular. Muy bien. Para empezar a vender... Pero a gusto, lo que dice... Perdóname, ¿por qué te lo estoy contando? Porque no lo saben... Bueno, yo lo estoy contando para que lo haga. El hija... Le tenés que aplicar vos desde acá. Claro. Yo te iba a decir eso. Guillermo está dando... Que no lo saben o no lo quieren aplicar. No, pero Pablo, escuchá lo que dijo Guillermo Moreno, ¿no? Que lo explica y para que lo escuchen. ¿Vos te das cuenta de la situación que estamos? Porque acá lo que tendría... Esto no tendría que pasar. Obvio. Ya porque pasa quiere decir que hay gente inecta. Y si encima a Guillermo Moreno le tiene que estar diciendo acá lo que tiene que hacer, bueno, estamos en el orden. Mirá, mirá, mirá. Mirá, Pablo, mirá. Gracias.